Chapoteo, bello, 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 el mar, las bravas olas, la roca, las chabolas Chapoteo, bello, 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 el mar, las bravas olas, la roca, las chabolas La vida es una sola, es un día de valor, lo que recuerda que soy Mi corazón palpita con el ritmo del tambor, lo único que corre por mis venas es calor Chapoteo, bello, 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 el mar, las bravas olas, la roca, las chabolas Me asoleo, leo, 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 se calma mi cabeza, olvido la tristeza Yo quiero tomar un poco de sol, yo quiero tomar un poco de sol Chapoteo, bello, 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 el mar, las bravas olas, la roca, las chabolas Mi sombra nera choca en la arena, me recuerda que soy Y el sol es el marco, que mejora nuestro mundo, que hace todo más bonito Mi corazón palpita con el ritmo del tambor, lo único que corre por mis venas es calor Chapoteo, bello, 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 el mar, las bravas olas, la roca, las chabolas Me asoleo, leo, 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 se calma mi cabeza, olvido la tristeza Yo quiero tomar un poco de sol, yo quiero tomar un poco de sol Chapoteo, bello, 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 el mar, las bravas olas, la roca, las chabolas Chapoteo, bello, 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 el mar, las chabolas